Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la Mariana Arde la ciudad Llueve en tu mirada y La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Y son dos mil espesos La casó Castellón Está robando por aquí Mendoza Quiso arriba la tomó Perozo Atención que es veloz Va por fuera Perozo Se mete al área Perozo lo va a definir Perozo está en el centro Al cubar de abajo El plantel de Destroyes Pasa social corto Perozo Va al centro de Perozo el cabezazo La saca en el fondo Arauz Ve a Perozo que trabaja ahora por izquierda Ve a Arano Perozo Perozo Supera la marca de la torre Insiste Perozo Lo persigue la torre Ahora el piso uruguayo Viene por aquí Peroso Va a arrepentir Cercamente Cobre Si viene la traqueta Va a centralizar Ahora con Arano Bueno, escapa un Ahora con Sosa Llegaba Peroso Al recuperar Lo hizo muy bien Peroso Sapa entre dos Está Peroso Se escapa Atención Mendoza Se rehace Sosa Lucha Peroso Debía a juntar al Raya Andola con Sur Entrega por dentro En corto juega Destroyes a un toque No maneja cejas Aprestura con Peroso Sino a escapar Peroso Pero fuera Cuidado La espera Duró por dentro Viene el centro La saca en el fondo La gente Destroyes Luma La respuesta del Lumi Luma Vino prácticamente En tipo de edición Prata por izquierda Atención Va a trepata Pero fuera El juego Peroso La espera Por dentro Dejarano Bien El centro Está el segundo Darco El centro Eduardo Este es Peroso Debemos ir con él La toma Peroso Que aguanta Para por dentro Rodríguez Peroso Que la tiene Duró por dentro La raya Atención Margarano Paz Este es Mendoza La toma Peroso Va Peroso Aquí está Rodríguez La apertura Mendoza Está para Rodríguez La meta Profunda Atención Cejas Viene para afuera Peroso Acompaña Por dentro Durán Está Peroso Va a enfrentar Torrico Peroso Que hace el regate La torre Peroso Queda Bajamino Atención La torre Viene el centro De Peroso Fernando Ruiz Y va a ingresar Jugador Número 10 Rodrigo Rodrigo Y es de la contra Destroyes Y viene Peroso Cuidado Arriba Espera Rodríguez Va Peroso Por fuera Acompaña También Cortés Está Peroso Pausa De Peroso Lo busca Cortés Cuidado Está Peroso Cortés Suelto Pelota Con él Está Cortés 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 Abrego Y se viene ahora Destroyer La pide Peroso Por afuera De Nilsson Más metido Al área La pide También Cortés Peroso La pelota Para Alco Vallejos 32 Germán Gutiérrez 35 Fernando Ruiz Y 36 Manrique Espinosa Si me buscas Generador de fútbol En la banca Tampoco tenés Ahí apuntaba Peroso 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 La pelota rebota En el defensor Y es tiro de esquina Ahí está Cuando el hombre Más atrás ahora La pelota para Peroso Ahí está Peroso Carnica en la marca Peroso Individual Es Buena de Peroso Falta Vallejos Roderick Va Peroso Roderick El individual Avanza Roderick Pico por afuera Roderick Pelota con él Buena pelota Está Roderick Rafinha que intenta Había avanzado Roberto Carlos Se le explicó con Peroso Uy Peroso Y el túnel Quedaba desacomado En esta la torre Avance Peroso Por afuera Atención Álvarez Por afuera Roderick Este es Peroso 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 La cambia por izquierda Recibe Vargas Más arriba Está cortado La juega ras de piso Y aquí puede estar Esta corte por el medio Se viene Peroso Sigue Peroso Lo bajan a Peroso Y es para Cartolina ¿Qué dice el juez? Que es tiro de esquina Simplemente Sí Simplemente marcó El Los frentes Son izquierda Para Orihuela La toca por el medio Oportunamente Estaba Roliceja Para despejar Se iba a llevar La pelota a Peroso Lo bajaron a Peroso Mendoza Mendoza Que va abriendo Más hacia la derecha Para que vaya Peroso El enganche de Peroso Sigue Peroso Finta Hice una de lujo Para Mendoza Mendoza Que levanta el centro Se mete corte Torres La recupera Y se viene Peroso La pide Ábrego Buena pelota Habilitado Ábrego Y el segundo Ábrego Y el segundo Destroyer Y el segundo Y ahora se viene Peroso Para el equipo local Los que lo marcan Pelota por el medio Aparece Destapado Pueden sacar el remate Pelota en el paro Remata Tiene el gol Va a jugar Peroso Al servicio Solo queda uno Para la contra Viene Peroso Dentro Peroso El cabezazo Cabezazo Gol Contragolpe Y se viene El contragolpe Y aquí puede Liquidar Lo Destroyer Palón sobre Zona derecha Ahí está Peroso Está Cortés Solito Ahí va La pelota Para corte El cabezazo El guardameta Dice No Importante Para Destroya Es para escalar No Sumar de a tres Aquí se viene Peroso ¿Qué le va a pegar? No Gol 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 De Destroya Lo hizo Roder Veroso Ya lo vería buscando En la pelota Parada Y fíjense La gumba Espectacular Para inflar Las mallas Y mandarla Al fondo De la portería De Mustafá Uno a uno El partido Aquí en la capital El Cruciña Lo hizo Perozo Pegada Extraordinaria Pegada Fantástica Fenomenal La del venezolano Que le pone A la número 5 Para introducir El esférico En el fondo De los piolines Y ahí va El cuadro Muchuquillo Aquí se viene Ahora la carga Perozo Perozo Que viene Perozo Que va a sacar El remate Gol 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 De Destroyer Que golazo Tiene nombre Y apellido Roderick Peroso El venezolano Sobre 38 minutos Decrite El 2 a 2 2 a 2 Destroyer Bolívar Mira usted La individual El gesto técnico La capacidad La diagonal Hacia adentro Enganche perfecto Y el zurdazo Imposible Para Mustafá Lo del venezolano Es de alta dimensión Con capacidad Con calidad Y definición Para el segundo De Destroyer El segundo En su cuenta personal La igualdad En el Ramón Tahuichi Aguilera Nuevamente El número 8 De los Destroyanos Rolly Cejas Viene a reponer De Destroyer Proparon de afuera Hasta el disparo Gol Que golazo Gol De Destroyer Le pegó Superoso Con que violencia Rodri Parábola perfecta Hizo el esférico Para clavarse En el ángulo Superior izquierdo De Romero Que partido tenemos Van 38 Nacional 2 Destroyer 2 Extraordinario El zapatazo Del venezolano La distancia La capacidad Y por supuesto La pegada Impresionante Que tiene La jugada La pelota Que se proyecta Intenta Romero Pero no puede Absolutamente Nada Ante el disparo Acertadísimo Y prolijo De Rodri Peroso Para que en el ángulo Superior izquierdo La pelota Vaya y duerma Y ponga el compromiso 2 a 2 ¿Cómo le entró Peroso A los cristianos Ronaldo Tres hombres En la barrera En el equipo aviador Viene corriendo Pierna zurda ¡Golazo! ¡Gol! 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 Nos hacíamos la pregunta ¿Probará el pórtico O será jugada preparada? Lo cierto es que saca un zapatazo, un zambombazo para poner el 1 a 1 Pero son los 23 minutos, destroyer 1, Wilterman 1 Y convierte su segundo gol del torneo el venezolano que le pega muy bien Pipo Jiménez se había jugado hacia el palo derecho Descuidando el sector izquierdo, claro que tenía que cubrir la barrera Se descuida el portero de Wilterman, no esperaba esta magistral ejecución del venezolano Se estira cuán largo es el número 13, sí, y la dedicatoria El festejo del agente de destroyer Bien el tiro de esquina, fue hasta arriba, Olivares, no hay arquero y aquí puede venir el segundo para destroyer Señor a señor, corre desesperadamente Olivares, vamos a ver algo desgualecido Gol, 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 de destroyer en los descuentos cuando se volcaba con todo already En el tiro de esquina cuando fue incluso, cuando fue incluso este caballero El arquero Olivares para buscar ayudar, para buscar colaborar, para tratar de lograr la paridad Resulta que ahí viene el despeje, no había arco, no había arco señora, señor, no había arquero Arco había por supuesto Y Perozo ve que el arco está desguarnecido, lanza la pelota y esta se va al fondo de las redes Lo abrochó, destroyer, destroyer 2, over ready 0, Perozo en la segunda copia El partido estaba abierto porque buscaban a Fadusa Pero vino el rechazo de Leonardo Aponte, recupera por ahí José Marrufo La pelota que le queda por ahí, Brian Cortado filtra la pelota para que venga ahora por la izquierda Roderick Perozo viene al centro de piedra, izquierda Marrufo, no pudo darle Perozo, soltaba el arquero y se vuelve a quedar con esa pelota, choca con Ávila Ese es otro buen recurso para estar jugando en Víctor Agustín Ugarte, el remate Faría, Faría, buscó el espacio, metió el centro, remate Rojas de nuevo La atrapó Rojas, el remate había sido de Roderick Perozo, atento el felino Faría, con este centro importante, la jugada previamente para Mineros había sido Aquí la tocaba Aristóteles, la pelota larga para Richard Blanco, Richard de primera para el rápido Perozo A ver, menos valorado en el fútbol venezolano, qué clase delantero es Eder Faría, atención Uy, qué buena pelota, entregando la bala para Perozo, Perozo, he shot it Es una fiesta el globo de hoy Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Llora en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Ni de dónde mires Ella está ahí Es una fiesta el globo de hoy Donde se junta la hinchada Oh, 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 oh Arde la ciudad Me suena en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír